Música Música A la Fiera del Est, a la Fiera del Est Esta noche la puta es, circo es, largo tren que llega y te dice Todo bien Súbete, morena, tiende conmigo Es la estación que se llama paraíso Aquí ninguna clase separa los vagones Viajamos todos juntos Enséñame, enséñame, enséñame billets Este viaje hay que pagar Enséñame, enséñame, enséñame billets Si no lo tienes, tú hay que pagar Enséñame, enséñame, enséñame billets Este viaje hay que pagar Enséñame, enséñame, enséñame billets Somos Alicero, vamos para el paraíso Padova con amor ¡Corre!